El fin de semana se acerca y usted debe poner en la agenda los distintos eventos culturales y artísticos que la ciudad tiene para ofrecernos. Por ejemplo, hoy en el Salón Púrpura a partir de las 22 horas podrás disfrutar de una aventura sonora. Es una invitación al oyente a ser partícipe de un acto de creación en tiempo real. Jazz, rock y experimental se funden en la propuesta de Acacia, con un sonido electrónico, fresco y energético. No te puedes perder las sorpresas sonoras que seducirán todos tus sentidos. Esta misma noche a las 20.30 horas en el Rennes Bois, Café de las Artes, podrás disfrutar de la inauguración Malabares de Luz, donde el colectivo fotográfico Dharma nos remonta en el circo, donde vuelves a la época en que reías al ver el espectáculo de caídas. De chistes de los payasos, te emociona el salto del tigre a través del arco de fuego. Las palomitas y juguetes que te ofrecen es el mayor gozo. Y la convivencia en familia te hace pasar uno de los ratos más felices. Annie, Jean, Claude, Albert y Jenny han sido amigos por más de 40 años, pero están envejeciendo y esto trae problemas. El aislamiento, la falta de autonomía, la pérdida de la memoria, la enfermedad y lo que es peor aún, la separación de sus seres queridos. Pero al enfrentar esta realidad, uno de ellos decide combatir la soledad y la separación para apoyarse entre sí. Y si viviéramos todos juntos, es el nombre de la película que se presentará este viernes dentro del Tour de Cine Francés en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en sus tres funciones, 16, 18 y 20 horas. Este viernes a las 20 horas se presenta en el Foro de Arte y Cultura una comedia pasada de moda. Comedia romántica que transcurre en los años 60's y que aborda un maravilloso momento en la vida de Lidia y Rodión, quienes se conocen por azar del destino y nos recuerdan con su historia que aunque pasen las épocas, las personas, los encuentros y desencuentros, el amor siempre estará de moda. El artista Roberto Pulido extrae los sonidos de las letras y genera un nuevo alfabeto. Este domingo podrás disfrutar de Logos de la Voz. Se compone de 27 pinturas correspondientes a las letras del alfabeto, más 13 pinturas referentes a las articulaciones de estos caracteres formando palabras. La exposición En óleo, sobre tela, se exhibe en el Mura, Museo de Arte Raúl Anguiano. Revuelve tu fin con pintura. La exposición En óleo, sobre tela, se exhibe en el Mura,